El video de hoy es patrocinado por la gente de PassFab que en esta vuelta a clases te están ofreciendo con un 70% de descuento este programa que te va a permitir grabar todas las clases para que luego puedas estar viendo nuevamente cada uno de los objetivos, los ejercicios, las actividades realizadas y si quieres llevarte este programa absolutamente gratis, tienes que solamente estar comprando un programa para estar desbloqueando los computadores con Windows o desbloquear los iPhone o desbloquear los Android, cada uno de ellos como puedes ver ya están con un 80% de descuento y te llevas el grabador de pantalla absolutamente gratis y para estar confiando a la gente de PassFab hay razones de sobra para que puedas estarlo obteniendo te voy a estar dejando este enlace allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak lo primero que te quiero recomendar es este tweak 100% gratuito llamado Visualizer que lo que te va a permitir es tener en tu barra de estado todas esas ondas de movimiento cuando estás escuchando alguna canción lo que más me gusta de este tweak es que es creado por un compatriota, por Diego, un chileno que vive en Concepción así que sin duda vale la pena estarlo probando, ahí en pantalla estás viendo la repo para que lo puedas estar probando y antes de continuar te voy a recomendar este video que está en el canal de PacoPod porque ustedes varios estaban pidiendo qué cosas tengo yo instaladas allí en mi dispositivo así que no te vayas a perder ese video que también va a estar en la descripción ahora vamos a seguir hablando del jailbreak de Uncover y tengo que estar reconociendo algo que lo he dicho mal durante años siempre estuve pronunciando el nombre del líder de este equipo como el POM21 así como el dominio del siglo XXI pero es simplemente POM21, eso quiere decir dominar para poseer algo y bueno, esta es la forma que lo vamos a estar pronunciando de ahora en adelante lo siguiente a mencionar es que hace más de tres meses y medio que no teníamos una actualización de este jailbreak en particular así que son muy buenas noticias para los usuarios de este jailbreak esta versión en particular es compatible con todos los iPhone, todos los iPod y con todos los iPad incluyendo los dispositivos más recientes que tienen un procesador a 12, a 13 y un a 14 y si es que tú te encuentras en alguna de estas versiones de iOS tengo que decir que esta nueva versión de Uncover no es compatible todavía con estos iOS sino que tal como muestra en su página web soporta desde iOS 11.0 todas las versiones llegando solamente por ahora hasta iOS 14.3 si es que empezamos a ver un poco el anuncio que hizo POM21 ahí en su cuenta de Twitter nos muestra que se implementaron importantes mejoras de estabilidad y de confiabilidad para dar soporte a este jailbreak hasta 14.3 y la forma en la cual tú tienes que estar instalando esta actualización es simplemente estar eliminando la aplicación de Uncover de tu dispositivo lo que tienes que estar haciendo allí a continuación es apagar y encender tu equipo y una vez que lo hagas tienes que estar instalando nuevamente la aplicación del jailbreak por ejemplo con SiteLowly que es compatible con Windows y Mac OS también lo puedes estar realizando todo esto con Allstore que la primera etapa es con computador y luego te libras absolutamente de él con el método que te muestro en este video y si es que ya tienes el jailbreak activo también lo puedes estar realizando con ReproVision tal como te muestro el paso a paso en este tutorial lo otro que estuvo anunciando POM21 durante este fin de semana es Anvil Security que viene a ser una aplicación que detecta a tiempo real dentro de iOS el malware y ocupa métodos sin precedentes para estar personalizando todo lo que es un tablero donde tienes más de 100 opciones referentes al sistema para estar viendo información de tu dispositivo, del sistema, de la CPU, de la memoria de todo lo que es tu almacenamiento, de la red de wifi, celular, de todo lo que es el compartir internet y un montón de otros datos con esta aplicación que él ya está anunciando por todos lados de hecho tú puedes estarla instalando directamente desde el App Store aunque si hay que estar aclarando que esta tiene un costo de 5 dólares y el diseño de esta estuvo a cargo de My Name is Yubi que viene a ser un desarrollador muy conocido también dentro de la escena del jailbreak así que viene a ser una aplicación creada por el líder de un equipo de un jailbreak muy famoso como lo es Uncover y complementada con el diseño de desarrolladores de Twix como en el caso de Yubi con todo esto de la liberación de la nueva versión de Uncover y de la aplicación Unbuild ¿será que estos dos lanzamientos cuando se cruzan están relacionados entre sí? ¿hay algo que on to own nos quiere estar comunicando con todo lo que es este lanzamiento? bueno, hay algunas teorías que estar manejando que son las que te voy a estar mostrando a continuación hay algunas personas que me preguntaron si es que oculto dentro de esta aplicación puede haber un jailbreak y la respuesta es no también preguntaban si es que es necesario estar instalando esta aplicación para luego estar realizando el jailbreak la respuesta también es no y cuando revisamos el registro de cambios y solamente nos añade esta línea que uno no está menospreciando que cosas a lo mejor pueden haber detrás de todo lo que es esa descripción parece algo menor, no parece algo tan grande como para estar saltando de una versión 6.1.2 hasta una 6.2.0 hay algunos que consideran que esta actualización tendría que haber sido simplemente una 6.1.3 pero obviamente como coloca una 6.2.0 de inmediato mueve el piso pensando que se viene algo muy grande con esta actualización algunos piensan que con esta nueva versión a lo mejor va a estar corrigiendo este rumor que también se empezó a esparcir que el jailbreak de Uncover también está provocando todo lo que son estos errores del bootloop cuando queda atrapado el dispositivo en el encendido algunos piensan que Point to Own lo único que quiere es estar provocando un efecto placebo hacerte sentir de que tu dispositivo anda mucho mejor ahora con esta versión 6.2.0 a como estaba antes y que lo único que quería estar anunciando al mismo tiempo es lo que es su aplicación para que más gente la estuviese conociendo de hecho Alf Sanders que es un youtuber bien conocido estuvo diciendo que no puede creer que hay personas que hayan pagado estos 5 dólares por estar consiguiendo esta aplicación de hecho el mismo Geosnow estuvo diciendo que él no tiene nada en contra de Point to Own pero estar pagando 5 dólares francamente no vale la pena cuando hay otras aplicaciones que pueden estar haciendo lo mismo y que más encima aprovechando todo lo que es el jailbreak no trae otras opciones un poco más atractivas por parte de la aplicación de Unveal y de hecho cuando tú haces el jailbreak ahora con esta última versión recuerdan cuando aparecía esa tarjeta y te mostraba la cuenta de Paypal y el Patreon del equipo de Uncover bueno ahora no sale aquello sino que simplemente aparece la tarjeta anunciando esta aplicación simplemente tienes que presionar ahí en la cruz o tirar la tarjeta para abajo para que continúe de manera normal el proceso del jailbreak entonces surge la interrogante ¿será que Point to Own ocupó la estrategia equivocada para estar anunciando su nueva aplicación? que lo único que quería era hacer bulla con una versión placebo de Uncover la 6.2.0 que en realidad no hace tantas grandes cosas como se esperaba para simplemente estarnos presentando su nueva aplicación yo en lo personal instalé esta aplicación en mi dispositivo estuve haciendo todo lo que es un revisado que te voy a estar dejando en la descripción que este tipo de personas siempre van a estar existiendo en la comunidad son un mal necesario y son parte también importante aunque suene raro de este ecosistema también puedes ver el pago de esta aplicación como un acto de gratitud el equipo de Uncover durante años nos ha entregado herramientas de jailbreak ayudándonos a nuestros dispositivos a realizar finalmente ese viaje al futuro cada una de las herramientas de jailbreak que ellos han liberado han sido gratuitas con una estabilidad, rapidez que otros equipos de jailbreak envidian al día de hoy y esta nueva versión de Uncover si es que viene a brindar o no este efecto placebo yo en lo particular creo que no hay algunas personas que han estado instalando esta nueva versión la 6.2.0 y han estado teniendo problemas que antes no tenían en la 6.1.2 así que hay cambios que se están realizando allí en la parte interna por eso mismo pienso que efectivamente trae mejoras como lo estuvo diciendo Point to Own aunque desconozco si es que era realmente necesario estar nombrando esta nueva versión como 6.2.0 o simplemente haberle puesto una 6.1.3 también es cierto que algunas personas pensaban que Point to Own con todos estos meses de silencio a lo mejor estaba preparando algo para estar liberando una nueva herramienta de Uncover quizás utilizando el exploit de Ian Beard pero eso fue parte de la conversación que tuvimos junto con Daniel este podcast que se publicó el pasado domingo acá en mi canal así que no te lo vayas a perder y cualquier otra noticia que vaya ocurriendo tú ya sabes que te la voy a estar contando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao, chao chao